Si quieres ver este programa online en directo puedes ingresar a la página oficial elgarage.com Además vas a poder ver todos los programas de este canal durante las 24 horas y desde cualquier lugar del mundo. Finalizó la American Cup 2017 en una edición espectacular donde el defensor Oracle no pudo retener el preciado jarrón porque esta vez quedó en manos del equipo de Nueva Zelanda y la gran sensación fue la presencia de los foils en los catamaranes. El Emirates Team New Zealand se convirtió en el nuevo poseedor de la jarra de las 100 guineas tras lograr el séptimo punto frente al Oracle Team USA con un contundente 7-1. Catorce años después la Copa América regresa a Nueva Zelanda, el país que más vibra con el deporte de la vela. Estuvieron muy cerca en 2013 cuando el equipo se quedó a una sola victoria del trofeo que ese año fue de los americanos. Durante los próximos años la famosa Copa de Plata reside en el país que más aportó a esta competición en las últimas décadas. A saber, si hoy los catamaranes deslumbran con sus vuelos por los foils es gracias al Team New Zealand y si en la próxima edición de la regata todos los barcos funcionan a pedales será también gracias a ellos. Aunque cabe decir que la continuidad de los multicascos en esta regata es dudosa. Segundos después de consumarse la tercera victoria neozelandesa en la regata, tras ganarla en 1995 y 2000, el Emirates Team New Zealand puso la primera piedra para la 36ª edición de la Copa América al aceptar el reto lanzado por el Chiricolo de la Vela Sicilia, cuyo equipo es el Lunarosa Challenge. Todos son conscientes de que la próxima edición de la regata estará enfocada hacia los barcos con foils y es allí donde se encuentra el interés y los proyectos de muchas inversiones. Los neozelandeses demostraron cómo se gana una Copa América en el siglo XXI con barcos del siglo XXI. El primer paso fue tener ingenio y valentía para concebir un barco radicalmente diferente, cambiando cofis y forzudos tripulantes por bicis estáticas y ciclistas. Además, el sistema de pedales es el motor de fuerza humana más poderoso que se ha creado. Bombea aceite para mover el ala rígida y los foils con tanta eficacia que las maniobras del barco se ejecutan a una velocidad vertiginosa, permitiendo además navegar más en rumbo. No solo el catamarán a pedales neozelandés fue más rápido que el americano, sino que además necesitó navegar menos metros para llegar a la meta. Otra clave fue la tripulación con la que luego de la derrota de San Francisco se hizo borrón y cuenta nueva a bordo, donde perduró solo el patrón Glenn Ashby y se formó un nuevo equipo de tripulantes. Los barcos son modernos catamaranes de 15 metros de eslora, 8 metros 48 de manga, pesan 2.400 kilos y tienen 6 tripulantes a bordo. El mástil tiene una altura de 23 metros y medio y la superficie bélica es de 103 metros cuadrados. Tienen 4 alerones de foil de 1,80 metros cada uno. Desarrollan una velocidad máxima que alcanza los 95 kilómetros por hora. El Oracle Team USA no tuvo demasiadas opciones de ganar, en gran medida por la superioridad del barco rival, pero también por la cantidad de fallos que cometió la tripulación en las nueve mangas disputadas. Su única victoria fue la sexta manga, que apenas valió para maquillar la humillación de un defender con recursos casi ilimitados, que fue superado por un barco de menor presupuesto. De esta manera, Larry Ellison, fundador del equipo americano, se convirtió en el tercer perdedor estadounidense en 166 años de historia de la competición. La Copa América es el trofeo más antiguo del deporte. Nació como uno de los tres jarros de plata diseñados en 1848 por el joyero oficial de la Casa Real Británica. Era de plata y medía solo 70 centímetros sin contar la base. El marqués de Anglici talló la joya en 100 guineas, la compró y la cedió al Royal Yacht Squadron de Cowies. En el verano de 1851, el club inglés ofreció su nueva copa como premio para el vencedor de una regata alrededor de la isla de Wright. Participaban 14 embarcaciones de la flota real y una americana. El club había invitado al fundador y comodoro del New York Yacht Club, quien a bordo de la Goleta América les arrebató el trofeo. Aquel duelo entre la flota inglesa y el barco más rápido del mundo, así se denominaba por entonces el barco americano, dio pie a la mítica conversación que habría tenido la reina Victoria con uno de sus súbditos. Preguntó, ¿quién va primero? El América, su majestad, le respondieron. A lo que insistió, ¿y el segundo? La respuesta fue, majestad, no hay segundo. La respuesta fue, majestad, no hay segundo.